Tengo a decirle a la que no me supo amar Tengo a decirle a su madre, ya la voy a abandonar Me echen un carrito Que la fue la nacidad Lejos, muy lejos Donde no vaya a pestar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Tengo a decirle a su madre, ya la voy a abandonar Me dio un pasaporte Para que se fuera a pasear Allá por el norte Por allá ya le queda Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Tengo a decirle a su madre, ya la voy a abandonar Le hice un violín Un alfa y una guitarra Para que se fuera Su derrota lamentar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Que chingue a su madre Y que la vuelva a chingar Que chingue a su madre, ya la voy a abandonar Que chingue a su madre, ya la voy a abandonar Y que chingue a su madre, ya la voy a abandonar